El edificio del Museo de Orsay El arte naif, el simbolismo y también el academicismo por supuesto Vamos a tratar de recuperar la mayor cantidad de obras posible Imposible, igual ver todo, sepanlo Pero sí vamos a tratar de compartir algunas joyitas que tiene esa colección Así que bueno, ahí vamos Y don Mia también, más allá de pertenecer de alguna manera a la corriente realista Nunca dejó la ironía de lado, tanto en sus dibujos y caricaturas Como en estas esculturas, pequeños gustos de personajes Del momento, estamos hablando del siglo XIX, inicia del siglo XIX Que bueno, eran los poderosos magistrados, diputados, representantes del pueblo A los que les hizo estas suertes de retratos Bastante risueños, podríamos decir O ácidos El trabajo con la luz de Millet y su realismo de los campesinos Es muy muy atractivo Trabaja igual con una pincelada suelta Con los juegos de sombras Bueno, acá está el Angelus, famosísimo Creo que hablamos de esta obra cuando hicimos el video de Pentimentis Y puedo estar hablando todo el día de Millet y la luz Pero me gustó mucho esta obra porque Miren ustedes como desplaza nuestro punto de vista hacia abajo Para poder darle más desarrollo al cielo Y la figura esbozada apenas Esa es la Courbet con algunos de los registros Bueno, por supuesto también pintaba por demanda Entonces hay bastantes pinturas de él femeninas De acuerdo a lo que le iban pidiendo los comitentes De hecho, por aquí está el origen del mundo Un pedido un poquito más explícito Y él como modelo, ¿no? En muchas y diferentes poses de estudio Pero bueno, también bastante atractivo Acá iba definiendo un poco su estilo Y el Courbet de grandes formatos, ¿no? Que tienen que estar aparte porque Ahí lo que estaba mostrando recién es el entierro de Ornans Y el taller del pintor del que hemos hablado también Pero bueno, es donde él un poco empieza a provocar Con estos formatos muy reservados Para las pinturas de historia Para los grandes temas Y él un poco lo transforma En su postura provocadora más realista Por supuesto, viéndolo en vivo Hay que le he hecho también alguna limpieza Más allá de las restauraciones Se ve un poco que ha sido una tela bastante maltratada Aún así se visualiza muy bien Las imágenes que hay Por más que son de alta calidad No son tan buenas para apreciar algunos detalles a veces Que sí, que todavía les debo a la Olimpia Pero próximamente, se los prometo Me detengo un segundo en este retrato de Miel Solá Que hizo Manet Por dos cosas Primero porque es un disparador de 20.000 temas Vean ustedes lo que pasa arriba a la derecha A ver si el reflejo no nos mata Tenemos japonismo Tenemos los borrachos de Velázquez Y tenemos a la Olimpia Él mismo un poco se autorreferencia Pero también es como Casi como un manifiesto para él este cuadro Esta obra de Manet es fantástica El trabajo de los blancos Y de cómo eso te permite jugar con la luz Es un espectáculo De hecho acá al lado tiene un detalle Por algunos pentimentos Cuando hicieron la restauración Que muestra el resultado de una de las placas Un cambio de posición Me quería tener un minutito nomás En esta obra de Torrión De mediados del siglo XIX Como para que vean Todo el esfuerzo Y el trabajo Y el estudio que se hacía sobre la luz Que es algo Que incluso es cross El realismo en algún punto también Otra obra de Torrión En este caso de gran formato Pero bueno No solo él Sino también toda la escuela de Barbizon Que es lo que estamos viendo ahora Los Barbizoniers Así como Cogot por ejemplo Son los primeros que salieron Salieron a pintar el paisaje Sur le motif Frente al motivo Y al aire libre Al aire libre Y ya saben que tengo un poco de debilidad Por Angles Esta es una de sus primeras obras Creo que en algún momento la mencioné De estos jóvenes De griegos Y esta riña De gallos La delicadeza Las formas en Angles Y las líneas Tienen un purismo Impresionante Bueno esta es la sala más Academicista Acá hay obras de Lefebvre Acá tenemos a Cabanel Con el nacimiento de Venus Hay un tour Hay mucha gente Es un poco complicado Y allá al fondo Le vamos a Bouguerot Y su obra Sobre Dante y Virgilio Ahora si podemos mirar Un poquito más Este Bouguerot El objeto Era lograr Las carnaciones De la dicadeza El resto Es un poco Accesorio De hecho Hay muy poca carga Matérica En estas obras En general Y allá al fondo Tenemos a La famosísima Hora de Bouguerot De Dante y Virgilio El trabajo De la textura De la piel Miren ustedes Esa mano Como agarra Como toma Y casi como que Desgarra el cuerpo Y como hace poquito Les mostré El balcón de Marit Vamos a mostrar El original En el que se inspiró Que es esta obra De Manette Y ya saben Que una de las modelos Es Bouguerot Morisoto Un poquito Del almuerzo Sobre la hierba De Manette Al que le dedicamos Una entrada Bastante larga Interesante Lo que interesa De verlo en vivo Es un poco Ver la aplicación De las pinceladas Algunas cosas Muy diluidas Que hizo Manette Más que a propósito Y bueno La desproporción De algunos personajes Es evidente Viviéndolo así Bueno Por supuesto Toda esta sala Es impresionista Hay una cantidad De horas Enorme Tenemos un Renoir Debe ser uno De los más famosos Es muy lindo Como salpica Acá La luz Porque pasa Por supuesto Entre las hojas De los árboles Se supone Entonces quedan Como pequeños manchones Porque si hablamos De impresionismo Hablamos de luz Y si hablamos De este cuadro En otro contexto Pero me fascina Esta casi grisalla De De Ga Sobre un ensayo Es impresionante Bueno Ahí vemos El Pentimenti De ese piecito Que no debería estar Pero es maravilloso Cuando digo grisalla Me refiero a que Es casi todo El mismo color Bueno Acá tenemos Un cuadro De Verde Moisot Que es muy interesante Porque en realidad Muy libre Con el pincel Por momentos Pintado impresionísticamente Y por momentos No Como en este caso Y al lado Tenemos a Marika Satt Otra Gran exponente Del impresionismo O de las mujeres Que de alguna manera Participaron En el movimiento Del impresionismo Muy luminosa Esta obra Y muy Bien logrado Ese Ese momento Tan Íntimo Tan introspectivo Monetti Todos sus Ensayos Estudios De luces Sobre la Catedral De Nguan Él cuenta Cómo hacía Este ejercicio Y cómo Casi obsesionaba De alguna manera Por lograr Captar Cómo iba Cambiando La fachada De la catedral De acuerdo A cómo daba La luz Si comparamos Esta Morisot Con la obra Anterior Como verán Es muy Muy distinta Todos los blancos Posibles Y una delicadeza Impresionante Y a esta obra De ella Quería llegar Cazando mariposas Porque para mí Un poco Lo tiene todo Las pinceladas Absolutamente Distintas En distinto Orden El momento Íntimo Femenino Digamos La forma De capturar Algo Tan natural Y tan casual Miren ustedes Como se hace Un acercamiento Es apenas Pinceladas Pinceladas De ese vestido Es Impresionante Como le da Los toques De luz Esta obra De asegurar Es fantástica Más allá De su técnica El puntillismo Y el trabajo Con la distancia Y el ojo Tiene muchas más cosas Una mirada Absolutamente Fotográfica Ven ustedes El movimiento Y el recorte De las figuras Bueno Era una época En la que Ya había muchas cosas Que empezaban a fundirse Y el ojo Iba cambiando Por supuesto